Music by Doggy Charles Miro como mi vida se me pasa por mis ojos Y no niego que me la paso loco Y parece que me estoy quedando loco Por tanto que he pasado y ya he pasado Al parecer no puedo dejar atrás Muchos dicen no podrás, claro que podré Y si fallo mil veces lo intentaré Pero lo haré, llegaré, lo que quiera conseguiré Si me lo propongo lo conseguiré Así es que aunque tú en mi ya no crees Les dices la fe y no sé por qué Siento mucho odio dentro de mi corazón Y ya estoy perdiendo la razón Estoy solo pisteando y logrando en mi cantón Pensando cómo hacerle Mis padres y algunos de mis hijos quieren verme Y la verdad que si me duele no poder estar con ellos Cuando me lleven a la tumba y me vayan a enterrar Corridos en mi funeral No quiero que se pongan a llorar Corridos en mi funerario, quiero escuchar Extraño a mi familia y me duele no poder estar con ellos Si muero, ¿quién va a sufrir por ser? Espero que recuerden los tiempos bellos Que junto a mí pasaron La mayoría de mis enemigos a mí me la pagaron Los vicios contigo acabaron El mal camino yo solo escogí No se sientan mal por mí Y si es que ya me fui Recuerden que al cabo feliz yo nunca fui Y si es que quieren hacer algo por mí Cuiden a mis hijos A poco pensaban que nunca pensaba algo en mis hijos Pues como nos hizo a mis hijos Aunque algunas personas pensaban que yo fuera de lo peor Así es mucho mejor A mis enemigos les hice sentir temor Nada más con mi presencia Algunas personas se desentirán Cuando me lleven a la tumba y me vayan a enterrar Corridos en mi funeral Quiero escuchar No quiero que se pongan a llorar Cuando me lleven a la tumba y me vayan a enterrar Corridos en mi funeral Quiero escuchar No quiero que se pongan a llorar Cuando me lleven a la tumba y me vayan a enterrar Corridos en mi funeral Quiero escuchar Con los que me rolaba de porro Todavía cargamos pinta de cholos Pa' celebrar la banda Y también tirar al aire las balas No se me aguanten porque aquí en la vida no va a ser lo que esperabas Va a ser alguien exitoso Tienes que batallar por tu medalla Ya se despide su compadre Juárez Su compita muy alegre En la de medicina Ve con Chunche Ve pisteando todo leve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!